Creo que tienes razón, Comar, cuando dices que la profesión de los médicos, toda la comunidad médica, también tiene que transformarse. Es evidente que la medicina es una institución que muchas veces representa la idea de un cuerpo correcto y un cuerpo incorrecto, y casi siempre el cuerpo correcto es el cuerpo de los hombres, y casi siempre el cuerpo correcto es el de las mujeres que van por un camino muy estrechito, por el cual la mayor parte de las mujeres no solamente no podemos, sino que no queremos transitar. Así que gracias de corazón por haber traído esta historia hoy aquí.